Música Bueno señores, he invitado a María Teresa Cabrera, ella estuvo la semana pasada, el tiempo era insuficiente y le he dicho que bueno, durante varias semanas podríamos María Teresa estar compartiendo diferentes cosas, como amanece, buen día Muy bien, dentro de lo que cabe por supuesto después del paso de la Fiona María Teresa, bueno ahí mirábamos, tú eres maestra y te toca cada vez que ves que inicia un año escolar, ¿qué piensas de este año? Yo creo que es un año escolar desafiante porque digamos que podría ser el año en el que se recupere la normalidad total después de la llegada de la pandemia Entonces enfrentamos los desafíos viejos que teníamos antes de la pandemia y lo que derivan del impacto de la pandemia en el ámbito de la educación que no es menor En ese sentido creo que es muy desafiante pero también esperanzador porque bueno, hay anuncios importantes que ha hecho el ministro de educación Por ejemplo, la idea de procurar hacer todos los esfuerzos necesarios por conseguir espacio suficiente que aseguren que todos los niños y niñas que tienen edad para estar en el sistema educativo puedan tener un espacio asegurado para ejercer el derecho a la educación Yo creo que eso es importante porque eso es una de las deudas sociales que todavía no hemos podido saldar a pesar del 4% Porque por ejemplo, la población de 5 años de edad dice la ley que se aprobó en el año 1997 que es obligatorio que todos los niños y niñas que tienen 5 años de edad Que son los niños y niñas que son los niños y niñas que son los que le corresponde el último grado del nivel inicial deben estar en el sistema formal Sin embargo, todavía tenemos 33% de esa población fuera Yo creo que es algo positivo, esperanzador que puedan entrar ahora Y también el anuncio de incluir gradualmente la población de 3 y 4 años Esto para mí es muy relevante porque la posibilidad de cerrar la brecha de la profunda desigualdad social que reproduce el sistema educativo dominicano tiene que ver justamente con esa posibilidad Si la gran diferencia que la brecha se abre entre el niño o niña que tiene la oportunidad de ingresar desde los 3 años por ejemplo al sistema educativo Y aquellas que tienen que esperar 6 y 7 años para poder entrar Entonces yo creo que ese es un anuncio importante Creo que también lo de priorizar el aula Que obviamente tiene que implicar una declaración como esa implica que todas las decisiones que se toman fuera del aula Se hacen, se piensan teniendo en cuenta lo que ocurre ahí Y es el lugar más importante del sistema educativo porque allí se da el proceso de enseñanza-aprendizaje Entonces yo creo que eso es importante porque implica priorizar todos los temas que tienen que ver con la formación docente Implica priorizar los recursos pedagógicos que se requieren Implica garantizar que todo lo necesario para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje Este en el momento que tiene que estar Y en ese orden también me parece significativo que se ha anunciado que ya se enviaron A los distritos educativos los registros, una parte de los textos Yo creo que eso es importante y ojalá que en los distritos sean lo suficientemente ágiles Para garantizar que lleguen donde tienen que llegar su destino final que es el centro educativo Ahí estamos mirando imágenes en pantalla el inicio del año escolar hoy con María Teresa Cabrera Que ha coincidido porque ella estaba invitada desde la semana pasada con el inicio de la docencia Es un día muy lindo cuando los estudiantes vuelven con sus ropas nuevas, zapatos nuevos Es una emoción encontrarse de nuevo con sus amigos y amigas Una pena María Teresa, aquellos que no encontraron cupo, que no hubo espacio para ellos Esperamos que eso se supere Hay un 4% para la educación, como que todavía le falta Tuviste una de las luchadoras por ese 4% Sí, yo creo que es penoso Porque sabemos que todavía justamente toda esa población que está afuera Que está excluida tiene que ver con eso, con la falta de espacio Creo que es importante la decisión de rentar espacios Y también de garantizar la inclusión de los niños y niñas Incluso en espacios de centros privados Pienso que es una medida transitoria Pero que parte como de un paquete que tiene la pretensión de que no se quede fuera ningún niño o niña Yo creo que eso es muy importante y habla un poco de cómo se ha gestionado el 4% Es decir, cómo una cantidad de dinero fue entregado a contratistas que no sabían en qué terreno iban a construir Entonces allí lo prioritario era el negocio, el beneficio para alguien y no la construcción del centro Porque si usted entrega dinero a un ingeniero que va a construir una escuela y no sabe en qué terreno la va a construir Es decir, qué puede estar reflejando eso Igual que la construcción de escuelas Cantidad de aulas donde no había población que demandara esos espacios Porque era negocio Exactamente Entonces donde realmente se necesita que hay una demanda porque la población es mayor Y el crecimiento de la población que demanda el derecho a la educación es mayor Ahí entonces faltan espacios Es decir, esas son de las cosas que hay que superar Y es lo que hay que atacar Porque hay gente que quiere Casi tú piensas cuando lo escuchas Que la culpa de los males de la educación es que la sociedad haya conquistado el 4% Y una cosa es que se haya gestionado mal Una cosa es que la corrupción se haya tragado una parte de ese dinero Una cosa es que los gestores no hayan definido prioridades con acierto, con sentido de pertinencia Y otra muy distinta es venir a justificar que no se necesita mayor inversión en la educación Yo creo que eso es un absurdo Ahí tenemos estas imágenes entonces María Teresa Solo decir al final ahora preguntarte ¿Uno pensaría que esto debe tener consecuencias? Aquellos que se quedaron con dinero O aquellos contratistas que nunca Que tienen el dinero y no hay la obra O aquel aspecto donde no tenían un solar Todas esas irregularidades El Ministerio Público debería actuar Por supuesto que sí Yo creo que tienen que ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público Incluso que salgan las auditorías que están pendientes de la Cámara de Cuentas De todo el periodo que tiene que ver con la gestión del 4% en el Ministerio de Educación Yo creo que tiene que salir para que realmente se haga justicia Y para que se haga un ejercicio también pedagógico de eso Porque al final el problema de la impunidad es que envía un mensaje contrario a la moral colectiva Que desorienta a las jóvenes generaciones Entonces yo creo que en cualquier sector En el ámbito de la educación se justifica mucho más Que ninguna práctica de corrupción, de mal uso de los recursos Quede impune Creo que también desde esa dimensión hay que educar en el sector educativo Bueno, qué bueno que está María Teresa Cabrera esta mañana Para echar un vistazo a la educación Cuando regresemos de esta pausa vámonos con la Cámara de Cuentas En la Cámara de Cuentas, como ustedes saben Ayer se firmó un acuerdo entre los cinco miembros Es un acuerdo de gobernabilidad, de institucionalidad Yo diría que también es un acuerdo de sobrevivencia De ellos cinco Y también vamos a tener algo porque en paralelo Corre una denuncia ante el Ministerio Público Por supuesto acoso Por parte de dos integrantes de ese organismo Que trabajan en el área jurídica Así que hacemos una pausa señor director Y regresamos con eso ¡Gracias!